Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle María, es mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y la TPR que tú y estás son mías. Una dominicana que jugó a bombón, jugó a, jugó a bombón, desde Barcelona que viene un avión, y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que voy con mi corazón, dice la mujer me contó a una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho, déjale eso, hey. Titi me preguntó, mamucha novia, mamucha novia, mamucha novia, mamucha novia, muchacho novia, hoy tengo una mañana otra, ay, mamucha novia, muchacho novia, hoy tengo una mañana otra, ay. Dejale, tú nele, ya, 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 ya. Dejale, tú, nele, ya, 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 ya. Dejale, tú, nele, ya, 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 ya. Dejale, tú, nele, ya, 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 ya. Dejale, tú, nele, ya, 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 ya. Hey, en la mañana te voy a hacer eso, hey, go. Por mejor espera y saco de tus patas, y, ya, 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 ya. Por favor, oh enable,hold, socioe, support, Twitter, vindo, viendo de el guisano, enjoy, faucet, yeah, ya, 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 ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.